Mi hermano, un placer, gracias por habernos conseguido la entrevista y primero preguntarte Musiquita, ¿no? Con un poquito de sabor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás después del partido con Bolivia? Bien, bien tranquilo, muy feliz más que todo por la victoria Creo que el equipo se esforzó al máximo para sacarlo el resultado positivo y gracias a Dios podemos dar una alegría al pueblo peruano y a nosotros también ya que cada partido ahora que se viene es una final, ¿no? Cada vez que juega en la selección o en un equipo, la verdad que yo suelo hablar con mis patas mis patas que la mayoría hay unos que han jugado incluso contigo y mucha gente ha criticado la parte en la que la selección, ustedes, comienzan a tocar constantemente A mí me pareció inteligente, pero la gente lo ha criticado ¿Dentro del campo, por qué se tomó la decisión de hacer eso, por ejemplo? Bueno, yo creo que fue en secuencias del partido en las cuales iba 2-0 no fue por menospreciar al rival ni nada del estilo sino que ustedes saben que el futbolista peruano tiene buen pie está acostumbrado a tocar bien la pelota y lo hicimos con la intención de no cansarnos tampoco y de detener el balón, ¿no? ¿Extrañabas la selección? Claro, por supuesto Yo juego en la selección desde los 15 años, 16 años si no me equivoco y es algo para mí que no tiene precio, ¿no? Siempre he sido feliz acá, he dado siempre todo por la selección y muy feliz de volver a estar con mis compañeros Siento que en el partido con Bolivia, o sea, obviamente, estabas buscando un gol Es más, en una que cabeceas, siento que por ahí pensaste en hacer otra cosa o de repente, ¿pensaste en hacer la chalaca, por ejemplo, o no? No, lo que pasa es que cuando quiero medir la pelota, la pelota me llega muy arriba Entonces cuando voy a cabecear, ya se me había pasado la pelota me había quedado muy encima, era incómodo, era incómodo Pero lo que te quería preguntar es si es que, o sea, como tú te lamentaste por justamente la pelota que era muy alta se notó que te mueres por hacer un gol con la selección ¿Has pensado cómo celebrarlo? No he pensado, pero sí sería una alegría enorme, ¿no? Como te digo, es más, mis hijos estaban en el estadio y hubiera sido lindo, ¿no? Marcar también y dedicarle el gol a ellos, que son los que les encanta verme jugar, ¿no? ¿Estás para jugar 90 minutos en Quito? ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento muy bien, después ya la decisión la toma el técnico yo siempre voy a estar disponible para el grupo y para lo que me diga el profe, ¿no? ¿Alcanza un punto en Quito o son los tres puntos los necesarios? Nosotros vamos a ir a sacar un resultado positivo, ¿no? Nosotros vamos con las esperanzas de ir a ganar y si no se puede ganar, robar lo que se pueda, ¿no? ¿Eres tú de hacer matemáticas, de sumar, tal? No, yo soy de las personas que me gusta afrontar partido tras partido Nosotros ya pasamos Bolivia, ahora es parte del pasado Ahora vamos a ir a enfrentar a Ecuador y nuestra consigna está ese partido, ¿no? Contra Ecuador ¿Te preocupa la altura o no? No, yo he jugado mucho tiempo en la altura No mucho, pero sí he tenido oportunidades de jugar en la altura Y en estas finales no es tan preocupante la altura Sino tratar de sacar los tres puntos, ¿no? Todos los partidos son importantes Este partido que se viene, estamos mentalizados en este partido que es Ecuador Y vamos a tratar de lograr lo que queremos, lo que añoramos Y después pensar en lo que se viene, ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.